En este caso es bueno ayudarlas porque la reina se estimula a seguir poniendo huevitos. Cuando hay una deficiencia de entrada de néctar, de entrada de alimentos, la reina simplemente detiene o ralentiza la postura debido a que su ciclo biológico cambia. Hola estimados amigos de meliponicultura urbana de abejas nativas. Abejas sin aguijón y meliponas. Bueno como pueden ver nosotros criamos abejas meliponas o abejas sin aguijón en plena casa. Sin embargo podrán notar en la parte de atrás una cantidad enorme de abejas. El día de hoy bastante alteradas. Pero se debe a que nosotros todavía nos encontramos atravesando el invierno. Y en invierno pues evidentemente la cantidad de recursos es un poco menor que las abejas pueden cosechar o pecorear en el campo. Por ende nos encontramos haciendo algunos videos, algunas divisiones, divisiones de colmenas. Pues y cuando uno hace divisiones eventualmente se rompen potes de miel y recogemos un poco de miel. Y esa miel les damos como alimento a las abejitas. El día de hoy el video es bastante especial porque les voy a enseñar un alimentador bastante creativo, bastante simple, bastante práctico. Pero que funciona muy bien y como pueden ver son tremendamente atraídas por la miel de ellas. Una simple cubeta de huevos de codorniz. Aquí hago ilusión de huevos de codorniz porque la cubeta es mucho más chiquita. Los espacios, los huevitos son más chiquitos y evidentemente tiene que ser plástica. Entonces fíjense en la cantidad de abejas meliponas, esta es la melipona mimética. Miren la cantidad que han llegado a alimentarse el día de hoy. ¿Por qué es ideal este tipo de cubetas? Porque como pueden ver se individualiza la dotación de alimento o de la miel en cada huequito de miel. En cada huequito de lo que eran destinados a los huevitos de las codornices, ¿verdad? Entonces con eso se logra una mayor área para ellas de agarre de superficie sin que se amontonen tanto. Cosa de que si yo pongo un frasco, una base, algo, así le ponga palitos o lo que sea. En mi caso se amontonan demasiado, se ahogan algunas, caen al líquido. Y este sistema me ha funcionado realmente de película. Como pueden ver se alimentan súper bien. Vean la cantidad de abejas que se alborotan por la alimentación. Y es muy práctico. Cabe recalcar que nosotros no recomendamos alimentar a las abejas nativas mientras no sea realmente necesario. En invierno, cuando las condiciones medioambientales se ponen un poco adversas, pues ellas no pueden salir a pecorear normalmente porque está lloviendo mucho, porque han sido días demasiado nublados, garúas. Y las abejas tienden a letargarse un poco y a salir menos en busca de recursos. Y cuando llueve, pues definitivamente no salen. Si esto pasa eventualmente, no supondrá mayor problema. Pero si es que esto está sucediendo recurrentemente a causa de un invierno demasiado agresivo y día tras día sigue lloviendo y sigue lloviendo, pues nosotros sugerimos ayudarlas de vez en cuando. En invierno, cuando estas condiciones golpean a la meliponicultura, miren, yo estoy en casa, meliponicultura urbana al 100%. Entonces, como les comentaba, en este caso es bueno ayudarlas porque la reina se estimula a seguir poniendo huevitos. Cuando hay una deficiencia de entrada de néctar, de entrada de alimentos, la reina simplemente detiene o ralentiza la postura debido a que su ciclo biológico cambia a razón de la falta de ingresos de néctar y de polen. Porque la abeja, en su forma de pensar, lo ve así. Es como que dice, si hay tanta, tan poca comida, no está entrando alimento, no está entrando néctar, yo no puedo hacer que mi población crezca exuberantemente porque evidentemente va a haber una carencia de alimento. Pero cuando hay un ingreso de alimento, o sea, en verano, cuando las condiciones ya son favorables y se arma, se prende la floración, por decirlo así, la abeja empieza a poner, a poner, a poner, a poner y hay una sobrepostura, por decirlo así, y un crecimiento bastante explosivo a causa de la alimentación suficiente para poder compensar esta población más numerosa. En el caso del invierno, no, es completamente lo contrario y por eso decidimos de vez en cuando ayudar a las abejas con su misma miel. Les tratamos de ayudar un poco para que tengan un crecimiento relativamente equilibrado y crezcan todas por igual. Vamos a profundizar un poco más en ese tema en un siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones desde Meliponario, Valkiria, Ecuador. ¡Saludos! ¡Gracias!